¡Qué bonito suena los violines de Fortunato Vega y Jacinto Jiménez! Siempre con el conjunto musical, Jarana, Tina de Yungay y Caray. Mi puente de Jangas, déjame pasar, quiero visitar la gana de Jambineta. Y a la pasadita, quiero visitar la pueblo de Jambin, mi pueblo marraquina. Para que hermoso pueblo, distrito de Jangas, hoy benedicto, esto me está llorando. De que haber tomado con ese negocio de una fiesta de septiembre. Nuestros sentimientos, nuestra alegría, es para los pueblos andinos del departamento de Jambin, para el Callejón de Bailas, Callejón de Conchucos y todo el Perú. Es hermoso pueblo, pueblo de Jangas, hoy benedicto, esto me está llorando. De que haber tomado con mis amigos, en una fiesta de septiembre. ¡Abochalo cariñoso! De Jangas, fue luta pasarellar, lejaba atrás a mancharillar. De Jangas, fue luta pasarellar, lejaba atrás a mancharillar. De Jangas, fue luta pasarellar, pasarellar, pueblo canto caramor. ¡Vinza papeadito, vinza papeadito! ¡Arriba mi tierra linda de Jangas! ¡Gánale, gánale, gánale, gánale! ¡Esa fuertecita, señora Eugenia Caracombo! ¡Laya pica! ¡Salud, salud! ¿Dónde está la cervecita? ¡Quinti, mi brazo! ¡Échale, échale, llamando, llamando!